Lucero y Mijares se encuentran triunfando con la gira hasta que se nos hizo, y hace unos días se presentaron en Guatemala en el Fórum Majadas, donde él interpretó el tema Baño de Mujeres, y Lucero no paró de bailar y aplaudir muy efusivamente la canción. Incluso con la misma coreografía que hacían los músicos y coristas, Lucero sorprendió con estos movimientos que demostraron la gran complicidad que hay en el escenario con el padre de sus hijos. Durante más de dos horas, Lucero y Mijares deleitaron a su público con sus éxitos y los de otros artistas, como 17 años de Los Ángeles Azules. Cuando llegó el turno de la canción Vete con ella, la gente no paró de corearla. No podían dejar de interpretar el tema Cuatro Veces Amor, que grabaron juntos y donde surgió el flechazo entre ellos. Lucero no podía dejar de cantar sus éxitos, como Electricidad. Y encantaron con duetos de grandes clásicos como Me Enamoré de Ti. En una noche cargada de emociones y muchos aplausos.